Y ya le habíamos mencionado un enorme tráfico vehicular en el sector de la salida al norte de nuestro país, muchas personas reportan pérdida de vuelos y ahí tenemos imágenes a esta hora, nos informa nuestro director general, licenciado Eduardo Maldonado, cuál es la situación que está ocurriendo ahí en la carretera al norte de Honduras, ya mostramos imágenes, mostramos video, también Bridell le ha enviado ya el video y el contacto. Bueno, el caos vehicular en esta zona se denota porque los desfiles precisamente se dieron en la CA5, sobre la CA5, hay varias comunidades en el sector de Amarateca, pero el desfile está en la CA5. Bueno, nuestro director general nos ha reportado este caos que ya habíamos informado, habíamos dado un avance y esto es lo que está ocurriendo, han quedado atrapados miles de conductores. Y ahí está Bridele Uceda. Enorme tráfico vehicular, el que hay en la salida al norte, desde el cementerio Santa Cruz Memorial hasta la entrada a la penitenciaría de Támara y viceversa. Así está la situación debido a los desfiles que se están dando, esto a la altura del valle de Amarateca específicamente, está autorizado que se paralice el tráfico vehicular. La Policía Nacional de Tránsito está en la zona brindando seguridad porque es un espacio que se puede dedicar a la patria sin ningún problema. Así que hoy es permitido congestionar el tránsito producto de la celebración que los hondureños tenemos a la independencia. Usted puede observar en este momento le estamos mostrando la gran cantidad de vehículos a tres líneas. A tres líneas está la salida hacia el norte partiendo desde el cementerio que ya le mencioné, avanzando en este momento por la entrada a Hábitat y así está hasta la penitenciaría. Y de allí, de la penitenciaría, el tráfico viniendo desde el norte hacia Tegucigalpa está casi desde el peaje de Zambrano. Hay una gran cantidad de tráfico vehicular pesado en este momento. Usted debe de tomar su precaución si viene desde Tegucigalpa hacia el norte, si viene del norte hacia Tegucigalpa y tener paciencia. En esta ocasión le permitimos o le pedimos que no reniegue ya que los alumnos, los estudiantes le están celebrando a la patria, se le está conmemorando la independencia. Así que es permitido y usted debe de comprender. Observamos en este momento, es una larga fila la que hay en la carretera, esto específicamente la CA5, interminable en todos lugares. Ha estado hoy congestionado el tráfico vehicular, producto de los desfiles, pero aquí más usted puede observar la enorme cola, misma que los televidentes nos estaban enviando. Y hemos venido a confirmar para poder mostrarle a usted y por supuesto informarle para que tenga su precaución al momento de conducir por Tegucigalpa. Le hemos dado a conocer todo lo que está en torno a la celebración de la independencia, en el marco del Día del Niño, en el marco del 202 aniversario, hemos llevado a ustedes minuto a minuto, contacto tras contacto, los desfiles en Tegucigalpa y hoy lo que el desfile ha provocado el tránsito vehicular. Junto a Marlon Barahona y a Carlos Soriano, qué gusto saludarles, soy Bridele Uceda, les recordamos felicidades a los niños en su día y les informamos del enorme congestionamiento vehicular en la CA5.